Se prepara la colombiana para realizar su salto ahí en el Caterini Bargüen. Buen salto el de Ibargüen. Vamos a estar pendientes de la decisión de los jueces, si es un salto válido o no. Ella mira hacia su entrenador. ¡Oro! ¡Oro! ¡Polombia es oro! ¡Polombia es oro, señoras y señores! Caterini Bargüen asegura la medalla de oro en los campeonatos. ¡Qué sueño se hizo nacional, señoras y señores! No todas las voces es campeón del mundo y este título es especial porque esta medalla ha salido en sonrisa enorme. Caterini Bargüen con la bandera de Colombia con la tricolor amarillo, azul y rojo en lo más alto. ¿Qué crees que te diga? Ay, ¿cómo se siente? Gracias Colombia, estoy muy contenta. Espero les haya gustado mi actuación y trabajé para dar esa historia a mi país. Los quiero mucho. ¡Oro! ¡Polombia es oro! ¡Polombia es oro! ¡Polombia es oro, señoras y señores! Caterini Bargüen asegura la medalla de oro en los campeonatos mundiales de Atletismo. En Moscú, ante 12 deportistas del Bagri y de Urabá llevados a Rusia por la Cancillería colombiana, Caterini Bargüen dejó ver su lado más humano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sí, me da mucha emoción. Caterini le dejó a estos niños entre los 14 y 17 años un mensaje que no olvidará. Ustedes son rebeguiados. Nosotros nunca tuvimos esta oportunidad. Luchamos, estar hoy aquí. Luchen, sueñen. Todo es posible. Ustedes bájense en la cadena. Espero aportar algo importante para ustedes. Y es que es posible, es posible. Luchar. Es posible ayudar a nuestra familia. Y nada, me llena mucha emoción verlos aquí. Y aprovechen. Espero que... Que piensen en grande. Como lo dijo en su mensaje, Caterini Bargüen nunca dejó de luchar por su sueño. El mismo que hoy se hizo realidad consiguiendo la primera medalla de oro para Colombia en un mundial de atletismo. Caterina Bargüen nunca dejó de luchar. ¡Gracias!